Hoy estamos presentando nuestra colección dedicada a la Ciudad de México y pues crearon esto que para mí es un espacio escultórico muy bonito, muy bien logrado, con iluminación. Es una pieza que habla mucho de la ciudad porque evoca a estos grandes edificios. El reto era resolver una estructura muy ligera que pudiera resolver piezas de más de 3 metros de altura y que pudiéramos jugar a base de formas de T, formas angulares, para representar una ciudad a distintas alturas. En Macrotendencia siempre nos hemos preocupado por hacer esa unión, digamos, entre toda la parte de la arquitectura, el interior, el arte, el mobiliario y la moda. Y creo que en este específico ejemplo podemos ver que no existe un mueble como tal. Pero como en la arquitectura de Co, la iluminación está integrada y creo que ese es un acierto muy importante. Inmediatamente ellos vieron el reguilete de Co, que es una de las piezas que eligieron. Y también en el piso se eligió un férrico, que es una de las piezas también de la colección. Una de las piezas que más nos gustó es la que viene inspirada en una esquina de la torre latinoamericana y que crea un patrón geométrico que habla de la perspectiva, de la arista de los edificios y por ende de la ciudad. Es un despacho que siempre está dispuesto a la colaboración, que eso es formidable porque finalmente este tipo de proyectos se abren para establecer un diálogo, sí con el material, sí con la ciudad, pero también con el usuario. La verdad, estamos muy contentos con el resultado. Y a través de esta pieza que refleja edificios de distintas alturas, de distintas geometrías y con la solución de esquina que representa la luz de la ciudad. Es la energía y es esta visualización nocturna de cualquier ciudad metropolitana como es la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!